Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Desde el seminario hasta con la lectura de medida. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. Con ustedes, la apoya el sagrado, cultivando la palabra de Dios. 93.1 FM en Nueva Bolivia, Comunión 97.5 FM en El Vigía, Sigma 101.7 FM en Tucaní, Buenanueva Estéreo 106.3 en San Fernando de Apure, Hornalera 88.5 FM en Santa Bárbara de Guaraque, en La Vía 100.5 FM en Ara Puebla, Paraíso 100.7 FM en Timotez. La Voz del Sembrador, Sintonía Evangelizadora. Acompáñanos en nuestra programación, las 24 horas al día, desde el seminario San Buenaventura, sigamos cultivando la Palabra de Dios. Ahora sí, continuamos en el programa de hoy, estaremos hablando sobre la demostración bíblica de por qué los católicos celebramos la Santa Misa. Dice así, cuando el teólogo protestante Scott Hahn asistió a una Santa Misa, se sorprendió al mirar lo mucho que se citaba la Biblia en la Iglesia Católica. Dice que le daban ganas de ponerse de pie, y decir, eso está ahí en esta cita bíblica, eso en esta otra. Nunca imaginó que la Iglesia Católica estuviera tan sumergida en la Palabra. Acabó por convertirse a la Iglesia Católica y escribió el libro La Cena del Cordero, subtitulado, perdón, La Misa, El Cielo en la Tierra. Así como en este espacio, pues vamos a dialogar por qué la Santa Misa, el porqué del sacrificio. Porque, como dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que ni siquiera Dios se reservó a su unigénito, su único Hijo, sino que nos lo entregó para que tuviéramos vida eterna. Nada puede no quedar, cuando todo va, que mal me muero, vamos sobre la marea. Y te quise ser, te da la impresión, que vas en contra del mundo. Todo lo que hay, todo lo tienes, te parece absurdo. Cuanto te ha pegado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan. Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla. El Señor te llaman, no te besan, ni nos caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos en contra de la batalla, y mueremos juntos. ¡Defensa de la fe! Con Eduardo Ruiz. En efecto, al inicio de la misa decimos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y esta cita bíblica está en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Donde el sacerdote saluda, el Señor esté con ustedes. A lo que la asamblea responde, y con tu espíritu. Esto está en la segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 22. También puede saludar de otro modo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Lo dice en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Y también en el rito de piedad. Piedad es el grito del ciego de Jericó, y la oración del publicano. Esto está en Lucas, capítulo 18, y también en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. También está el canto del gloria, donde dice que invitando a los ángeles en la noche de Navidad, glorificamos a Dios cantando gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. También se canta en el sábado o el tritmo pascual, porque mucha gente lo llama sábado santo, pero se dice es en la vigilia pascual. Y también leemos que en Lucas, capítulo 2, versículo 14, nos dice que, e imitando a los santos del cielo, nos dice, oh rey de las naciones, ¿quién no glorificará tu nombre? Porque sólo tú eres santo. Como lo dice en Apocalipsis 15, capítulo 3, del al cuarto. También, otras de las citas bíblicas, están en la lectura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Inmediatamente se hace una exhortación u obligación, donde estas palabras son directamente de Cristo, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es Juan, no es Carlos, sino que es el mismo Cristo el que está hablando. Por eso, querido hermano, querida hermana, si tú te sientas interpelado o interpelado por la palabra, es porque el mismo Jesús te está hablando en ese momento. Por eso, el asistir a misa es uno de los mejores regalos que te puede ofrecer Dios en la tierra. Porque gracias a ese regalo, tú puedes llegar al cielo. Y puedes llegar al cielo en la medida de que seas más humilde. Y nos vamos a un pase musical y luego regresamos por su programa Defensa de la Fe. La voz del sembrador, sintonía evangelizadora. Estamos escuchando Defensa de la Fe. Y seguimos con su programa Defensa de la Fe. Leyendo aquí en el internet nos encontramos una página que da gran credibilidad como es ABC.es y dice lo siguiente. Ir a misa cada semana prolonga la vida. Dice así. Un estudio demuestra que asistir a los oficios religiosos reduce un 33% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o cáncer. Asistir a misa es bueno para la salud. Así lo demuestra un estudio publicado cuando dice aquí, es de lunes, pero eso fue desde hace 7 años. Dice así, porque la página aquí dice que fue publicada el 16 de mayo de 2016. Y dice lo siguiente. Las personas que asisten más de una vez a la misa tienen un 33% menos riesgo de morir por alguna enfermedad que aquellas que no lo hacen. Es más, las personas que acuden a la iglesia una vez a la semana tienen un 27% menos riesgo de morir por una enfermedad del corazón. Y un 21% menos de fallecer a consecuencia de un cáncer. La práctica religiosa está muy extendida en los Estados Unidos. Cerca del 40% de la población admite asistir a los servicios religiosos al menos una vez a la semana. Pero los efectos de la espiritualidad sobre la salud no estaban claros. Ante la falta de una evidencia científica, este grupo de investigadores utilizaron los datos estadísticos de 74.534 mujeres que participaron entre 1992 y 2012 en un informe sobre la salud de las enfermeras. A lo largo de 16 años, las enfermeras respondieron cada dos años cuestionarios sobre su dieta, estilo de vida y estado de salud. Y cada cuatro años sobre su asistencia a la misa. De las 74.534 mujeres analizadas, 14.158 admitieron asistir a misa más de una vez a la semana. 30.401 lo hacían una vez por semana y las 17.872 restantes no asistían nunca. La mayoría de los participantes del estudio eran católicos o protestantes. Que quiere decir que dentro de aquellas mujeres que asistían regularmente a los oficios religiosos, tenían menos síntomas de depresión y sufrían menos ataques de ansiedad. Además, las enfermeras que asistían a misa más de una vez a la semana, tenían un 33% menos de riesgo de morir, comparado con el resto de las mujeres que no asistían nunca a la iglesia. Las mujeres que lo hacían semanalmente, el riesgo caía al 26%, mientras llegaba al 13% en el caso de las que iban a la iglesia menos de una vez a la semana. En concreto, aquellas que iban a misa más de una vez a la semana, tenían un 27% menos de riesgo de morir por una enfermedad cardiovascular y un 21% menos en caso de cáncer, comparado con el resto de los pacientes. Nuestros resultados sugieren que puede haber algo importante detrás de la religión y la espiritualidad. Recuerden, queridos hermanos, que este artículo es hecho por científicos y ellos pues estaban evidenciando el beneficio de asistir a misa. Entonces, como sigue el artículo, los beneficios de asistir a la iglesia parece estar relacionado con un mayor apoyo social, menos consumo de cigarrillos y un menor riesgo de sufrir depresión. Ya que estas personas tienen una perspectiva más óptima y esperanza de la vida. Afirma Tyler Wainley, profesor de epidemiología en Harvard y coautor del estudio, los autores destacan, sin embargo, los límites de la generalización de su resultado, ya que la muestra de estudio solo incluía a personas de raza blanca, del mismo nivel socioeconómico y todas eran enfermeras. Un colectivo especialmente sensible al cuidado de la salud. Por esto, aquí ya podemos concluir que el asistir a misa da grandes beneficios. Y eso que nada más aquí lo hicieron con un pequeño sector. Pero si vamos más allá y hacemos la consulta abierta, muchas personas que asisten a misa, pues tienen menos riesgo de tener ansiedad, depresión o de sufrir un infarto culminante. Por eso, la invitación es a que vayamos a misa. A que tú, querido joven, también te motives a ir a la Santa Iglesia. Porque no es solamente decir, esto es aburrido, no. Sino el ver que está más allá. Porque no es solamente escuchar la humilidad del sacerdote, sino es también el que en el momento de la consagración, ahí está el culme de la iglesia. Ahí está el culme de nuestra salvación. Que es cuando el sacerdote eleva el pan y eleva el vino. Y ahí se está mostrando el mismo Cristo. Por eso, porque el sacerdote actúa en persona de Cristo. Y como actúa en persona de Cristo, pues Él es el que nos da la salvación. Y ustedes en casita, no crean que están solos. Ustedes no están solos. Porque usted tiene un amigo. Y ese amigo, que nunca falla, es Cristo Jesús. No estás cansado cuando ya no pasas para la batalla. El Señor te llama, no te ves a mí, no es caminemos juntos. Hay una esperanza, vamos a encontrar la vida, no vemos juntos. Desde el Centro Mérida, Venezuela, somos la voz del sembrador. Una evangelización hecha radio. Además, continuando con las partes de la misa, tenemos el canto del santo. Este canto está formado con frases de Isaías, capítulo 6, versículo 3. Juan, capítulo 12, versículo 13. Y Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Santo, 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 Dios Todopoderoso, llena está toda la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, no sólo lo que decimos, sino también lo que cantamos es Biblia. La expresión, aleluya, fue tomado de los salmos, 111, 118, y del Apocalipsis 19. En el corazón de la Santa Misa, tenemos la consagración, que lo mencioné anteriormente. Que son las mismas palabras que Jesús pronunció en la última cena. Tomen y coman, esto es mi sangre. Y está en Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 20. Y ahora, nos vamos a otro corte, y seguimos de nuevo hablando sobre este tema tan importante. La gente pregunta, ¿qué es la iglesia? La palabra iglesia significa llamado, convocación. Y continuamos con su programa, Defensa de la Fe. En el cemento anterior, estábamos hablando sobre la Santa Misa. Otra de las excelencias de la Santa Misa que nos da es, La Santa Misa da fuerzas al alma para batallar contra los enemigos. Perdona los pecados veniales. Mitiga el aguijón de la carne y aumenta la castidad. Acrecienta el fervor de la caridad, da valor para sufrir las cosas adversas, y llena el alma de todas las virtudes. Cito Santo Tomás de Aquino. También, el que oye, otro santo que habló fue San Bernardo, el que oye devotamente la Santa Misa, y está exento de pecado mortal, Pues, las obras realizadas en enemistad con Dios son muertas, o no merecedoras de premios de vida eterno. Merece más que si hiciera una costosa y muy sacrificada peregrinación por todo el mundo, y diese todos sus bienes a los pobres. Otra de las cosas es, quien asiste devotamente a la Santa Misa, alcanza grandes auxilios, para no caer en pecado mortal, Y se le perdonará sus defectos y pecados veniales e imperfecciones. Escuchen, si oye la misa entera cada día, no le faltará el alimento o sustento necesario para su cuerpo. Escuchen, aquel que no falta a misa, no le va a faltar el alimento o sustento necesario para su cuerpo. Los pasos que uno da para oír a misa, son escritos y contados por su ángel, y por cada paso le dará el altísimo Dios un grandísimo premio en la vida eterna. Y nosotros, cada uno de nosotros, pues tenemos un ángel, y este ángel es el ángel de la guardia. Él siempre nos escucha, siempre está orando por cada uno de nosotros. Por eso nosotros, es recomendable que al levantarnos y al acostarnos, recemos la oración del ángel de la guardia. Y es la siguiente, ángel de mi guardia, dulce compañera, no me desampares ni de noche ni de día. Si tú me desamparas, yo me perderé. Por eso, hay que tener una gran devoción hacia el ángel de la guardia. Porque el ángel de la guardia nos defiende ante el peligro. Hay tantas anécdotas o testimonios de personas que circulan por las redes sociales, en el que el ángel de la guardia los ha salvado de un peligro inminente. Neto Díaz, viendo en el Instagram, vi como en ese video, Dios actúa de una u otra manera. En una carretera, en Estados Unidos, venía un hombre con su moto. Y en ese momento, él no se percata, porque estaba distraído un poco, de que venía una gandola. Y es tanto que hay una luz que ilumina, y esa es la anécdota de Pidel. Porque en ese momento que el hombre iba a ser atropellado, pues resulta que aparece en el otro lado. Es para que ustedes vean cómo el ángel de la guardia nos protege. Y de que también, que dice el mismo video, esto ni siquiera la ciencia se lo explica, cómo el hombre va a ser atropellado, y de un momento a otro, una luz, porque aparece en el video, ilumina y aparece al otro lado. ¿Y qué quiere decir? Porque el ángel de la guardia cuida de cada uno de nosotros. Es más, el mismo Señor siempre nos va a proteger. Pero nosotros debemos tener confianza, porque escuchando en una homilía al Padre Javier Muñoz, en Tabay, que es de aquí mi saludo, él decía, no es lo mismo creer que tener confianza en Dios. Esas son dos cosas muy distintas. Porque creer es nada más decir, sí, yo tengo fe. Pero el confiar es no solamente decir, yo tengo fe, sino que yo pongo en práctica mi fe. ¿Y cómo coloco en práctica mi fe? Que a pesar de las dificultades, de los problemas, de la ansiedad, de la depresión, yo salgo adelante. Porque la persona deprimida es aquella que no quiere salir de su habitación, que le molesta cualquier ruido, que le incomoda todo. Esa es una persona que está deprimida, aunque no lo diga públicamente, estoy deprimido. Mientras, la persona ansiosa es aquella que todo quiere, ya, 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 rápido, ya, y resulta que las cosas es con calma. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¿Y qué vale uno con preocuparse? Así mismo dice Juan 6, que hasta los cabellos de nuestras cabezas están cortados. Y todo Dios lo pone por algo. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿pero por qué esto? Y yo te digo, querido hermano, es porque Dios tiene un plan B. Y así como en la misa se conmemora el sacrificio de Cristo. No solamente el sacrificio, sino que Cristo nos llena de amor. Porque, no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo, las veces que he asistido a misa, y que la he vivido con gran espíritu de humildad, de escucha y de silencio. Ha llegado un momento, después de la consegración, de recibir, o en la comunión, después de recibir a Cristo, Jesús. Ha llegado un momento en el que mi corazón salta de alegría. Y en ese momento en que cierro los ojos, es como si sintiera esa frescura del Espíritu Santo. Y esa frescura nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Porque la Santísima Trinidad son tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos vamos a un pase musical, y luego regresaremos con su programa, Defensa de la Fe. Hoy, la voz del desentrador. Estamos escuchando, Defensa de la Fe. ¡Vamos, ven, ahora conmigo! Pues yo soy tu hermano ¿Qué cuentas conmigo? Si en tu corazón el todo se apagó Y ya nada puedo quedar Cuando todo va, te va del peor Vamos sobre la marea Y te dice ser de la impresión que vas en contra del mundo Todo lo que hay, todo lo tienes, te parece absurdo Cuando te ha pecado, cuando tú estás triste, cuando todos vayan Cuando estás cansado, cuando ya no hay fuerzas para la batalla El Señor te llama, no te ves a mí, no es cambio en los mundos Hay una esperanza, vamos a encontrar la bendición en los mundos Sintomiza la voz del pecador, cultivando la palabra de Dios Desde el seminario San Juan Aventura de Mérida Y seguimos con su programa Defensa de la Fe en su radio, la voz del sembrador En el segmento anterior estábamos hablando sobre la Santa Misa Dice aquí en el libro Mensaje del Padre Eterno De Ángel Valadez Jiménez, que es el que está aquí Otra de las cosas que dice este libro es lo siguiente El santo sacrificio de la misa al quedar Dios Por el desagraviado de nuestros pecados merecedores de castigos contra la salud Es en cierto modo equivalente medicina para sanar enfermedades ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la Santa Misa es una celebración Sino también es una cura para nuestra alma y para nuestro cuerpo Por eso el beneficio de asistir a misa También otra de las cosas que el mismo Jesucristo le dijo en revelaciones a Santa Matilde Fue lo siguiente En verdad te digo Que a quien devota y diligentemente asista a misa Le enviaré para su consuelo Defensa y cortejo de su alma en la última jornada Tantos nobles palaciegos de mi gloria Entre mis santos Cuantas misas tenga así oídas en la tierra Que quiere decir Que por las misas que se haya asistido devotamente El Señor va a ir en nuestra defensa en el momento de la muerte También otra de las cosas es la siguiente Mientras se dice la misa por un difunto El fuego que lo atormenta suspende su energía Los infieles se convierten a la fe de Cristo Y los justos se afirman en la gracia de Dios San Gregorio Magno En palabras de San Juan Crisóstomo Dice lo siguiente El que oye misa devotamente lo consigue todo el mismo día Lo que no alcance durante la misa Difícil es que lo consigue en otro momento Por eso es la importancia de asistir a misa Y también aquí pues le traigo un video De un pastor Es pastor protestante Que él pues tenía la inquietud De asistir a una misa Y este Es pastor Luego recibe Como lo dije Iniciando el programa O sea Se queda impresionado de ver Que tantas veces en la misa Se cita a la Biblia ¿Por qué? Porque en su iglesia Desde pequeño Pues Había aprendido De que En la iglesia católica No se leía la Biblia Mira las mentiras De las sectas protestantes Diciendo que no se lee La Biblia en la misa Y resulta que si se lee Pero Él Debió asistir Por eso No es solamente Usted Querido hermano Si Usted Sigue A O dice Ser cristiano Yo te invito A que Si no eres católico Ve a una misa Y entregale ese momento Aunque tú no entiendas Entrégale el corazón al Señor Y el Señor Va a hacer esa obra Tan especial Como la hizo con el Es Pastor Han Que ustedes Escucharán en el video A continuación La radio que evangeliza Tus sentidos Somos la señal Que evangeliza Tus sentidos Les narraré un hermoso fragmento del libro Roma Dulce Oro Scott Scott y Kimberly Han Nuestro camino Al catolicismo Así que un día cometí Una fatal Metedura de pata Decidí que había llegado el momento De ir yo solo A una misa católica Tomé al fin la resolución De atravesar las puertas de Jesús La parroquia de la universidad Poco antes de mediodía Me desinicié silenciosamente Hacia la cripta De la capilla Para la misa diaria No sabía con certeza Lo que encontraría Quizás Estaría solo con un sacerdote Y un par de viejas monjas Me senté En un banco del fondo Para observar De repente Numerosas personas Y empezaron a entrar Desde las calles Gente normal y corriente Entraban Hacían una genuflexión Y se arrodillaban Para rezar Me impresionó Su sencilla Pero sincera devoción Son una campanilla Y un sacerdote Caminó hacia el altar Yo me quedé sentado Dorando Aún si debía Arrodillarme o no Como evangélico calvinista Me habían enseñado Que la misa católica Era el sacrilegio Más grande Que un hombre Podía cometer Inmolar a Cristo Otra vez Así Que no sabía Qué hacer Observaba Y escuchaba Atentamente A medida que Las lecturas Oraciones Y respuestas Tan impregnadas En las escrituras Convertían La Biblia En algo vivo Me venían ganas De interrumpir La misa Para decir Mira Esa frase Es de Isaías El canto Es de los salmos Caramba Ahí tienen A otro profeta En esa plegaria Encontré Muchos elementos De la antigua Liturgia judía Que yo había estudiado Tan intensamente Entonces De repente Comprendí Que este Era el lugar De la Biblia Este era El ambiente En el cual Esta preciosa Herencia De familia Debe ser leída Proclamada Y explicada Luego pasamos A la liturgia Eucarística Donde todas Mis afirmaciones Sobre la alianza Hallaban su lugar Hubiera querido Interrumpir Cada parte Y gritar Eh ¿Queréis que os explique Lo que está pasando Desde el punto de vista De la escritura Esto es fantástico Pero en vez de eso Allí estaba yo Sentado Lándiziendo Por hambre Sobrenatural Del pan de vida Tras pronunciar Las palabras De consagración El sacerdote Mantuvo Elevada La hostia Entonces Sentí Que la última Sombra De duda Se había Diluido En mí Con todo Mi corazón Lo cité Señor mío Y Dios mío Tú estás Verdaderamente Ahí Y si eres tú Entonces Quiero tener Plena comunión Contigo No quiero Negarte Nada Entonces Recordé Mi promesa Que me iba a convertir Hasta 1990 O si Debo controlarme Aún soy Presbiteriano Y con todo esto Salí de la capilla Sin decir Absolutamente Nada A nadie Y dónde había estado O qué había hecho Pero el día siguiente Allí estaba yo otra vez Y así Día tras día En menos de dos semanas Ya estaba atrapado No sé cómo decirlo Pero me había enamorado De pies a cabeza De nuestro Señor En la Eucaristía Su presencia En el Santísimo Sacramento Era para mí poderoso Y personal Aún quedándome En la parte de atrás Empecé a arruinarme Y a besar Con los demás A quienes ahora conocía Como mis hermanos Y hermanas No era huérfano Ya había encontrado Mi familia La familia de Dios De repente 1990 Me pareció muy lejano Presenciando Todo el drama De la misa Veía la alianza Renovada Justo frente A mis ojos Sabía que Cristo Quería que yo Le recibiese Con fe No sólo Espiritualmente En mi corazón Sino también Físicamente Sobre mi lengua Mi garganta Y dentro De todo mi cuerpo Y mi alma Este era el sentido De la encarnación Este era el evangelio En su plenitud Cada día después De misa Dedicaba entre media hora Y una hora A rezar el rosario Sentía que el Señor Derramaba su poder A través de su madre Delante del santísimo Sacramento Le suplicaba Que abriese mi corazón Para hacerme manifiesta Su voluntad Señor Esta es tu llamada Sobrenatural O me encuentro Simplemente atrapado En una especie De escapismo Intelectual Les recomiendo Profundamente La lectura De este libro Roma Dulce Hogar Scott Y Kimberly Nuestro camino Al catolicismo Estás escuchando La radio Evangeliza tus sentidos Bueno y les acabo de mostrar Una joya De lo que es este video Este video También lo estaré Enviando Al grupo De la radio De la voz del sembrador Y para que ustedes Pues lo hagan llegar A otras personas Ya que En el video Pues muestra Como el Espastor Han Pues asiste A una Eucaristía Y Luego Él se convierte Porque En la misma Misa Él dice Oye Pero Esto está En la Biblia Esto está En Isaías El Padre Nuestro Está En Lucas Y así En cada En lectura En cada parte Él se impresionaba Y Él desde pequeño Pues le habían enseñado Que La misa Era un sacrilegio En la iglesia calvinista Imagínate Querido hermano La aberración Que le decían En su secta Para que ustedes vean El peligro De Asistir A un culto Evangélico Porque te van llenando La cabeza De Aberraciones Y luego Salen Es En fanáticos Porque ustedes ven Por ejemplo A Un pentecostal Y ya no Vas a ser cristiano Sino fanático Y esto es terrible Esto es Para analizarlo Con ojos De fe Pero también Con ojos Críticos Nosotros como católicos También estamos Llamados A Ser Fervorosos Con Jesús No a ser fanáticos ¿Por qué? Porque el fanatismo Llama Es al demonio En cambio Cuando Tú eres Humilde Tú muestras Una fe Hacia el Señor También No solamente Asiste a la Eucaristía Sino también Realizas Una visita Diaria Al sagrario Puede ser Después del trabajo Y tú vas Y tú vas Un momentico Al sagrario Yo te digo Que tú te vas A no solamente A liberar Sino que también Tú te puedes Sanar De esa enfermedad Si es La voluntad De Dios Porque si no Te da la sanación Jesucristo Te va a dar La paz Que tanto Necesitas Para sobrellevar Esa enfermedad Esa es La fórmula Del cristiano Esa es la fórmula De la felicidad Porque muchas veces Buscamos la felicidad En muchas cosas Que no llenan Hay personas Que buscan La felicidad Por ejemplo En el teléfono Otros que buscan La felicidad En el alcohol Otros que buscan La felicidad En tener Y en tener Y en tener Pero resulta que Su corazón Cada día Está más vacío Y está vacío Porque el único Que lo llena En este mundo Es Cristo Jesús Es el único Es el único Usted puede buscar La felicidad En viajar En hacer tantas cosas Pero resulta que Al final de la vida Y al final del día Pues Ustedes Ustedes Van a estar vacíos Y esto Ha sido demostrado Por grandes personas Que han tenido dinero Y al final De tanta fortuna Y tanto Aplausos Mueren Mueren solos Entonces Ahí estás Querido hermano Que si tú tienes A Cristo Jesús Así tú no tengas Nada Tú eres rico Pero eres rico En felicidad Por eso Antes de acostarte Antes de acostarte Tenle gracias También en los controles El sembrador También llegamos a nuestras Emisoras Aliadas Como son Comunión 93.1 FM En Nueva Bolivia Comunión 97.5 FM En El Vigía Simma 101.7 En Tucaní Buena Nueva Estéreo 106.3 FM En San Fernando De Apure Jornalera 88.5 FM En Santa Bárbara De Guarac En La Pía 100.5 FM En Arapue Y Paraíso 100.7 FM En Timótes Ya será Hasta la próxima Y recuerda Que Cristo te ama Y solo Te va A encontrar Si tú le abres La puerta De tu corazón Bendiciones En Cristo La voz del sembrador La voz del sembrador Es una radio online Que nace En